Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Jueves 5 de enero y ya lo sé, es tardísimo, pero tardísimo, tardísimo, tardísimo Son las 11 y 17 de la noche y hoy, día de royes, en el que, pues bueno, entiendo que si os habéis portado muy bien pues los reyes os traerán regalos y tal Hoy he querido aprovechar para hacer un poco relacionado con la preocupación que tenía en cuanto a Oye, ¿qué pasa que tengo las pulsaciones medias como muy altas y que las altas no me acaban de subir del todo? Pues hoy, de cara a poder planificar mejor la planificación o digamos la temporada de este año Incluso también en qué ritmos y todo esto tengo que entrenar Pues hablando junto con mi entrenador, con Adrián Pues hemos decidido que íbamos a hacer un test de 20 minutos progresivo en subida Entonces, simplemente este vídeo, mira, no me he llevado a la cámara cuando he ido a hacer el test Porque al final, cuando tienes que ir a hacer el test y sobre todo si es tan importante de ganar la planificación Pues tienes que estar centrado a hacer eso y nada más Y pues lo que voy a hacer en este vídeo es explicaros un poco, pues con la ayuda de Adrián también Uno, por qué hacemos este test y una pequeña interpretación también de los resultados por parte de Adrián El test en subida y progresivo de 20 minutos En lo que consiste es en que primero haces un calentamiento de unos 15-20 minutos En este caso, yo que vivo en Asteasu, he bajado a Cizúrquil y he subido tranquilamente Sin acelerarme de pulso ni nada, intentando ir todo el rato por debajo de 140 de pulso Y una vez he llegado a Asteasu, pues el test yo lo he hecho en un puerto que tenemos aquí al lado de casa Que son casi 6 kilómetros, creo que son 5,9 A una pendiente en media del 6% Sí que la primera parte del puerto empieza algo más tranquila Y pues sobre todo, el kilómetro 4 y el kilómetro 5 son bastantes duros El sexto, pues la cosa suaviza y es bastante óptimo o ideal Para poder apretar, darle gas y ahí ya sacar esas pulsaciones máximas Que hay veces que igual es que se nos resisten Con respecto a cómo me he encontrado yo hoy en el test Pues más allá de eso, del frío Lo que sí que he notado es que he empezado a un ritmo tranquilo Luego me he hecho un lío con el reloj Porque he puesto una pantalla en la que se veía la velocidad media en vez de la velocidad Tampoco me he dado cuenta Y cuando yo pensaba que estaba yendo a un ritmo progresivo Pues la verdad es que estaba yendo como 2 o 3 kilómetros por hora Por encima de lo que tendría que ir realmente Pero bueno, más allá de eso Luego cuando me he dado cuenta He intentado mantener la velocidad que tenía en un principio Entonces no sé si este test ha sido de todo lo bueno Pero por lo que me ha podido comentar mi entrenador Adrián Pues parece que es bueno Entonces, lo que yo sí que he notado es que Si hubiese regulado mejor Y no me hubiese cegado tanto con el tema de la velocidad y todo eso Pues igual podría haber rascado alguna pulsación más Pero yo creo que en general ha sido un muy buen test Porque si antes os decía que me costaba pasar de 180 de pulso En esta subida empezando de una base de 140 He sacado una media de pulso de 179 creo Que ya es O sea, 20 minutos A una media de 179 ya es De todas formas os dejo el enlace del entrenamiento Y también del segmento de aquí del puerto Para que le echéis un vistazo Que no he hecho el mejor tiempo que tengo yo ahí Que esto ya hablaremos el otro día Así que nada, mira Os dejo aquí ahora con unas imágenes del segmento Aparte que también ya tenéis aquí el enlace Y Adrián nos explicará algunas cosillas Es muy importante partir de la base Que los test a principio de temporada Son fundamentales para el entrenador Ya que por un lado podemos conocer el estado de forma del atleta Y así establecer un punto de partida Y una progresión a llevar En este caso lo que se le ha pedido a Odey Es que realice un test en pendiente progresiva Con la bicicleta Donde partiendo de una velocidad estable Cada minuto le íbamos sumando un kilómetro por hora Esto lo que provocaría sería que Llegado a un punto Él no pudiera mantener la velocidad Y tuviera que llegar a intensidades muy altas Para poder mantenerla Así conseguiríamos un pico en la frecuencia cardíaca Con este trabajo lo que conseguimos Es tener un valor de referencia Para la frecuencia cardíaca máxima Además después Lo que se suele hacer es pedir La frecuencia cardíaca en reposo Y teniendo estos dos datos Podríamos establecer unos ritmos de trabajo Una vez obtenidos los ritmos de entrenamiento Yo puedo establecer unas intensidades de trabajo A las cuales se le asociarán Unas determinadas cargas Con esas cargas yo calcularé Cuál es el impacto del entrenamiento Y así poder establecer una progresión en la planificación Así que nada chicos Aquí vamos a dejar ya el vídeo y la explicación Pero ya os digo Si tenéis cualquier duda Sugerencia O consulta O lo que sea Podéis dejarla aquí abajo en comentarios Alguna cosa de sobre entrenamiento Planificación deportiva Que os gustaría saber Para yo también tenerlo en cuenta Para de cara a futuros vídeos Y también ya os digo Cualquier duda o así Tampoco ahora os flipéis Pero Pequeñas dudas Que si son cosas de Bastante Importantes Y todo eso Las podéis dejar aquí abajo Que creo que Adrián estará pendiente Para contestar Tal y como hizo En alguno de los vídeos anteriores Así que nada Vamos a ir ya despidiendo este vídeo Como os digo siempre Muchas gracias por estar ahí Por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Pero mientras tanto A disfrutar chavales Gracias por ver el vídeo